Julio próximo, la cantante estadounidense Katy Perry a partir de la próxima semana iniciará una serie de conciertos en Estados Unidos, por lo que ha dado su lista de requerimientos entre los que figura que los choferes que la trasladen no la miren ni le dirijan la palabra un camerino con tonos rosas, flores blancas y moradas y sillas en forma de huevo